El pésame a la familia, ¿verdad? Y pues además, uno de ellos fue Ari Tench. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que causó controversia a algunos porque subió una fotografía que, bueno, a muchos, que subió una fotografía que no les parecía como correcta para ver el pésame. ¿Por qué? Y el primero que se pronunció en esto... ¿De dónde fue, Miguel? Miren, yo creo que es de una puesta en escena, pero también creo que es de la telenovela Imperio de Cristal. Fíjate, yo voy a dar mi punto de vista muy personal. ¿Pero qué dijo Gomis? Exactamente, Héctor Suárez Gomis. Él pone en sus redes sociales, la familia de Rebeca Young debe estar feliz de ver esta foto. No es que Ari sea bipolar, es doblemente... ¡Pi! Pendiente. Con eso. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el error en esta fotografía? ¿Dónde está lo malo? A mí me parece inapropiado para dar un pésame. O sea, puede a lo mejor cualquier otra cosa, pero para dar un pésame siento que no es la fotografía correcta ni apropiada para mi gusto. Fíjate que, ¿sabes qué, Gina? Yo también eso lo pensé en un principio, en el momento en el que veo la fotografía, dije, ¡ay, canijo, va a tocar muchas fibras! El problema es que cuando alguien fallece, uno se mete su carrete buscando de volada fotografías que tienes con esa persona. Quiero pensar que era la única fotografía que tenía ahí con él. Fíjate, yo sí creo que está mal hecho. ¿Por qué? Porque está... ¿Por qué va a estar mal hecho, Miguel? Porque es una actriz, era una obra de teatro, compartieron juntos en el escenario. Espérame, pero como que esa fotografía con él descubriendo del pecho, agarrándole la pierna, ¿no? A lo mejor era la única foto disponible que tenía con Rebeca. Digo, sinceramente, a lo mejor le gustaba mucho o le dio un muy buen recuerdo de Rebeca para poder ponerla, para recordarla. Eso no justifica, Arturo. Está totalmente mal. Es como si tú en esquela la haces con esta fotografía. No es el momento. Imagínate que algún día muera mi compadre Ángel Castro. ¡Ay, Dios mío! Yo pongo un video de cuando está gordito así bailando y haciéndole así. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Yo fui en vida gordito! Y lo disfruté mientras fue gordito. ¡No! Ya no me voy a ofender, ya no voy a estar en esta vida. Oye, pero si va a publicar una foto, ¿cuántas imágenes bonitas hay de ella? Muchísimas. Entonces, ¿qué mejor hacerlo de ella y recordarlo de esa manera? ¿Qué tiene de malo? De acuerdo. Pero esa no es una imagen fea. Ustedes están hablando como si viviéramos en 1930, donde todo mundo de negro y todo mundo llorando. Hoy día la gente va de colores, va de blanco, hay música. Hay otra manera. Y si es la manera en la que yo tengo de celebrar a una persona... La palabra fea nunca la mencionamos. Lo que mencionamos es inapropiado, incorrecto. ¿Cómo inapropiado fue el insulto de Héctor Suárez Gómez en las redes sociales? Le digo, cada quien es libre de expresar sus condolencias como le parezca, pero esas son las redes sociales, pero son personales. Él también va a decir que también es libre de expresarse en redes sociales porque son de él. Pero si estuvo mal que lo ofendiera, si estuvo mal la fotografía, ¿los familiares qué van a pensar de todo esto? Es una verdadera y grande actriz. El hijo, el exesposo, todo. Es una falta de respeto. Sí, yo creo que le falló, le falló. Hay muchas fotografías bellas de ella como para publicar esta. A ella le va a dar valido. Como Mario Bautista, que también qué falta de respeto. No, 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 no.